¿Ha escuchado hablar del término espirometría? Es una prueba que se aplica para medir la cantidad de aire que exhalan las personas, a fin de identificar enfermedades pulmonares. Este es un nuevo servicio que acompaña a las Jornadas por la Salud en tu comunidad, que estuvieron en Quiletla. Abdiel Valadez Galván dio a conocer cuál es la tensión en el módulo de espirometría. Se encuentra algún tipo de obstrucción a nivel pulmonar y se valora lo que es la enfermedad del EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstrucíva crónica. A los pacientes que se detectan con algún tipo de EPOC se les indica lo que es el oxígeno a domicilio, que es lo que requieren y lo que es el apoyo para que ellos tengan una mejor calidad de vida. El estudio que se realiza de manera digital va dirigido a personas mayores de 35 años de edad. Algunos factores críticos que son, se han cocinado con leña, si son fumadores, que tienen algún tipo de sintomatología como tos frecuente, cansancio, si se sienten fatigados al caminar frecuentemente, que si caminan 2, 3, 4, 5 metros se fatigan demasiado, que esa fatiga no sea normal en ellos. Además de pasar a los diversos programas, las personas de la tercera edad aprovecharon el servicio médico. Aquí es para checar nuestros pulmones como están y dice que nos dan los resultados el lunes y pues yo digo que son muy buenos, bueno, muy buena atención. Pasé al familiar, igual muy buena atención, los lentes, nos hicieron la prueba del azúcar, igual también, pues perfecto. Medicina general, me checaron la glucosa, la presión, me dieron los lentes, y ahorita voy a pasar a los pulmones, sí, nada más. ¿Encontró los servicios que usted estaba buscando? Sí, todo estuvo bien. Ahorita vine por mi medicamento y que me lo iban a dar acá, sí, te lo vine a recoger y luego paso para que me hagan el estudio de los pulmones, porque como le digo al doctor, yo cocinaba con leña, y pues es que me los pueden checar ahorita. La siguiente semana se acercarán las Jornadas por la Salud en tu comunidad a los municipios de Emiliano Zapata, Zacatelco y Benito Juárez. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.